Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México. Buenos días. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Para hacer un análisis detallado de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto, resulta indispensable referirnos a las grandes reformas estructurales que en estrecha colaboración el Congreso de la Unión y las diferentes fuerzas políticas aprobaron en años recientes. La reforma energética ha permitido la participación de particulares, fortaleciendo la industria y fomentando el desarrollo de energías limpias. Derivado de hoy, no podemos negarlo, existen inversiones comprometidas por un monto de 191 mil millones de dólares, equivalente a la suma de inversión extranjera directa que se tuvo en México de enero del 2013 a junio del 2018. Esa es una realidad. Asimismo, hoy el 21 por ciento de las energías del país es generada a través de energías limpias. Nadie le queda duda que estas han sentado las bases para generar la soberanía y la seguridad energética de las futuras generaciones. Todavía falta mucho por hacer y es parte de nuestra responsabilidad hacerlo. Por otra parte, la reforma hacendaria del Estado mexicano redujo la dependencia que tenía nuestro país en los ingresos petroleros, pasando de un 39.4 a un 16.7 de los ingresos totales públicos. Es decir, sobrevivimos a la caída del precio del petróleo y no hemos sufrido grandes devaluaciones. Eso hay que reconocerlo, que gracias a la diversificación de estas fuentes de ingreso, México pudo enfrentar satisfactoriamente la caída del precio del petróleo. Este máximo histórico fue gracias a la generación de casi cuatro millones de empleos formales y permanentes, superando los empleos creados en los dos sexenios anteriores juntos. De la misma forma, el régimen de incorporación fiscal permitió que millones de personas que pasaron del sector informal a un sector formal y eso generó la contribución y la aportación de los mexicanos. A la par, fueron impulsados diversos programas en materia crediticia, como el Fondo Nacional del Emprendedor, el Sistema Nacional de Garantías, el Programa Nacional de Créditos en el Sector Agropecuario, el Programa de Mujeres, PYME y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural. Por otra parte, gracias a la reforma de telecomunicaciones, existen más oportunidades y opciones para que los mexicanos nos comuniquemos. La larga distancia y la telefonía celular redujeron significativamente sus precios y se establecieron las bases para una verdadera competencia entre los diferentes actores del sector, bajo la vigilancia de un órgano regulador fuerte y autónomo como lo es el Instituto Federal de la Telecomunicación. Otras reformas importantes, como la creación de la zona económico especial o la flexibilización de los trámites para la constitución de las sociedades mercantiles, ha permitido detonar el desarrollo regional y empoderar a cualquier persona que se convierta en emprendedor, se incentiven las inversiones y se generen empleos. En materia turística, México se convirtió en el sexto país más visitado del mundo, con lo cual este sector representó el 8.7 del Producto Interno Bruto. En lo relativo a las infraestructuras, destacamos las inversiones realizadas en materia hidráulica, carretera, ferroviaria y portuaria. De manera particular, se incrementó la cobertura del agua portable, favoreciendo a 14 millones de personas para que tuvieran este servicio vital, el agua en sus casas, y que no contaban con él. Todos estos beneficios, que sin duda alguna crecerán en mediano plazo, dejarán importantes enseñanzas a quienes desempeñamos un cargo público, particularmente para los integrantes de este Poder Legislativo Federal. Primero, que bajo ninguna circunstancia o esquema, por muy tradicional o dogmática que sea, se perdura a través de los años. Tenemos que ser dinámicos. México requiere una profunda transformación a fin de adaptarse a las realidades económicas del mundo y de otros países. No podemos regatearle a los mexicanos ningún tipo de decisión. Así, debemos atrevernos a cambiar paradigmas bajo una visión de Estado y aceptar en su momento algún costo político. De manera particular, consideramos importantes las reformas estructurales, pero también reconocemos que faltan muchas cosas por hacer, que necesitamos evaluar los resultados de estas grandes reformas y saber si vamos por el camino correcto o si hay que enmendar algún resultado. Por ello, los senadores del Partido Verde expresamos nuestra disposición para continuar trabajando con todas las fuerzas políticas y lograr las reformas que nuestro país necesita, pero lo más importante, que logren mejorar la calidad de la vida de la gente a la que representamos en esta Cámara. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Buen día. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la…